¡Para la rap! ¡Cállate! Mi rap hoy va una habilidad que te contamina con las rimas La cual es rompe tu boca, vos captas la onda loca que ya te tengo en la mira Mi rap atina a ti mirar no vuelvo a asimilar Mi rap el cual te quita la vida putita mi rap hoy te castiga Mientras que te invita a gran hip hop el mimo que invita siga en tu rimar El hijo de puta yo lo vengo a lastimar Lo flágelo mientras lo congelo y yo lo miro sin piedad Quiero que me mire por el duermo de romperle todo mientras que no puede ni escapar Mi cap te da la gelada mi incapacidad te va a mandar directo a las hadas Si cambias mi forma de rapear capaz algo pueda demostrar y no digas tantas paradas Oja que clavas vacilo el tiempo por lo menos mostrame un buen concepto Porque por ahora no veo una mejora y en el tiempo veo que solo se deteriora Entonces te vas a quedar con el de bronce no vas a ganar nada y solamente vas a perder Mi rap entre meses te vas a estremecer y no podes ver lo que enfrente tuyo tenia la muerte ¿Entendes? Dime si tu rap no es un crimen si me tengo el rap que entonces viene y ya te pago Cambio No es un crimen si me imagino a rap pero un adversario No puedes contra mi le faltan varios aniversarios Desenboca de tu boca rap pero con tu tropa se equivoca tampoco el vocabulario No puedo salir diferente de tu boca en pieza de rima siempre te mando y a tu tropa de cien Boco de tu palabra no puedo hacerlo rima siempre Porque puedo fluir de rima puedo también matar al cien Siempre que piensas rima en el palanque Llamas vos te mata de rapero principiante Vos decís que no conoces que se queda con la bronce Vos trofeo se va a quedar con el diamante Es diferente, es diferente, es diferente Vos tenes enfrente y entre... Cambio Que este pibe se va a quedar con el diamante Eso no es interesante Pero solo son sus pibes arrogantes Soy un himno y en los ritmos puedo decir que yo sigo Y además rijo los riglos que yo soy un nigromante Yo sigo las bases De este es tan fácil hacer lo que este hace Por eso en el feintar lo provoco No te duelen sus puños perro A mi tampoco Si la verdad estas contento Competir contra un pibe violento Este dice que supera al cien por ciento Yo ya lo superé perro estoy por el dosciento Cambio Para que vos vea brother vos abre Te voy a matar y yo amparo pero no paro Cambio Que este es el mal disparo Yo no lo entiendo Freestyle Law No presiento No queres competir conmigo y tengo mas elegancia El esta al cien y vos al doscientos Y tu rap y talento solamente es un amor a distancia Yo no podes hacer nada Yo tengo el Freestyle y a vos te caben todas estas parrafadas Mi Freestyle lo hace así y mata estos chiles Este el pipa y guay ni bola vos del coco vaciles Poludo sos el peor de todos Quieres hacer el Freestyle está como dos en la instrumental Vos de negros amantes no sos un hidromante Si haces un tuco de cartas y encima te sale más Pelotudo no tengo libro de conjuro Tengo el necronomicon Sale en estado puro Directo para llamar a Bcebu y Astaroth Romperte todo y contra tu mente hacer un complot Aplausos gente Juro 3,2,1 Replica Exacto Alguien no puede ayudar, pero le falta más rap, por eso nunca fue alguien Y ahí ve que le falta contenido, torpe rima, golpe sigo Entre la compas yo te digo que el rope, tu castigo se va amigo Solamente sufrí mientras más rimo, en el clap digo que te me quiere ganar, pobrecito Escucho rapear, solo veo ignorancia, por favor no te doy importancia Este dice que tiene las esperanzas, si como un cielo en el desierto te alcanza Así es que se te irrite, y ten en cuenta que este rap si ven y se vete O capaz que se atiene, pero tenete que tengo un rap que entonces el mata y te comete Comete esta mierda, la shit, no entiendes que seguro te vas a hacer amigo de las cuerdas Porque el rap se acuerda de que yo puedo partirte en el beat y seguro vos mueras Capaz que te va a tomen el caso, te va a quedar una rima buena, honesta Es el hombre que nunca tiene frío Hey, no puede tener rimas con vocales, seríamos un día fuiste en rimas en instrumentales Vos hablas solo mierda, tu cuerda va a quedar atada, tus cuerdas vocales Que no puede rima, si asesino, que no puede en rimas en el parlante Vos hablas de nicromante, yo te puedo, soy ciclos antes Buen raperos bar, misos ignorantes, si rimo antes Que va a contar a mi, no puede acotar así, te va a costar el mic, mi conducta es adulta Y si os pregunto a preguntar, no puede fluir así Es lo que le pregunto a ese, solo sabe vergüenza, competencia de los ese No puede rap, pero yo te goleo, no vas a ganar porque no está en el coliseo Hey, a vos te se o al polic creo Hey, caradito no sé que me hablas de esas cuerdas vocales Que te acabo de ser y presume de sus habilidades Hey, vos decís que soy un cagón, pero yo no te migo en la mira Porque si no activo tus lagrimales Hey, tranquilo, quiere venir y coordinar Pero tranquilo, si yo lo mato en este club Hey, bueno, solamente si lo vengo a acotar En esta vos no ganás porque no están los topitos que te vienen a fañar Yo te acusa Solamente si es de crostana no te discrimina a su zona Y bueno que la sarro nomás que lo eluda Si aca nadie te vas a постоян a esas metáforas pelotudas NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Lighthouse Mis Fred esas bienes, de esta forma estás mal Doy el pa'l, tu bailo así es la instrumentada No me entiendo tu pitan, acá se adorna Parece que bailas un bar con tu prima gorda Teneda tranquilo ¿Querés hacer la mierda? Yo sí tengo el destino Pero, este es la feo, termina muerto Te congelo con mi fuego, no es un hielo En el desierto, estás mal Mi freestyle te saca en bandas, este no lo entiende Y tiene alta baranda Pero tu freestyle es errante Si sos un negro amante, yo soy un no en un banda Y este es un oso panda Tiene que competir conmigo y no se las manda Es un boludo, él la recagó Él nada fluyó y este nada deseó Pero bueno, al final sos un cagón Mr. Popo, aglándate a mi bola de dragón Terminaste siendo pelotudo Fal de Wanda Pero bueno, vos sos un mocólico Para que veas raperos que yo te dejo Atónico, lo que vos tirás no es nada lógico Con mi talento, un amor a distancia Vos, platónico Pero no importa, mi brother Sabés que va de rebote Este pibe baja todo su estilo Pero nunca subió el nivel de su sacote Eso no sirve, mi perro La verdad que en esto te fritas No es un campero, pero bueno Te tengo de trola Llámalo a Belcebu y a Lucifer Porque estás hasta la bola Yo soy el mejor A mí me se va el poli ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Réplica! Me pongo frente en el medio Para que veas, brother, que yo estoy al asedio Este pibe va a terminar en el serio Soy un boludo por tomarte un rival en serio Un rival en serio Un rival en serio Pobre pelotudo Sí, te lo afirmo Vos sos un boludo Como yo lo borro, men Como yo corro, borré Que el boludo no dura ni un estornudo No es interesante que siga siendo ese pibe arrogante Este lo afirma Y la última vez que firmaste un contrato Le chupaste el pija al diamante Que pelotudo La última vez que lo vi al diamante Estaba en tu culo Ya sabes, ¿no? Igualmente ves que te entras como crees Juego al juego de la Ouija Me chupaba el culo Mientras vos me chupabas la pipa ¿Vos querías eso? Es un lame media como tu compañero Un lame media Alto pelotudo Está re regalado Si vos sos el lame culo Dale, amigo Ponete la pila así mi mago Aunque sea me te sentido No tiene sentido Y esto es su postura Yo soy alto pelotudo Pelotudo en miniatura ¿Quién cree que responda a eso? Si, tira técnicas Si, nada enceso Entonces bizarriemos Hijo de una pusita Yo soy chiquito Igual que tu novia Tu mente se agobia Y hoy te va Porque no va a captarme Que mi rap es el que escribe en tu cripta Cualquier cosa Pero no me interesa, brother La verdad Te voy a contar Que la vida no es hermosa Él vive que come de mi sombra Y se siente orgullosa Como de tu sombra Cualquiera Bobo bros Como te explico, loco Que a vos te falta flow Al igual que vivís con el alcohol Que hablas de sombra Si vos vivís sobre mi sol Tengo una patada de Muay Thai Por no hables del coliseo Que la activa full time Para que vos veas, brother Él es en chupa culo Pero all time Sin labura de trola Toda su clica ¿Lo entiendes? Las 24 horas No te lo pasas sola Esto te falta, Bona Vas a hacer nada Y acabas colgados de mi bola Esto te pasa, Bona Bona Con capacidad Te puedo decir Que tu voz está ronca Pero no me importa, brother Vamos a otra cosa No te pongas contra mí Que no sueltas toda tu bronca ¡Aplausos, gente! ¡Jurados! ¡3, 2, 1! No hay más réplica No hay más réplica Va otro El que ustedes elijan No, el que ellos elijan Jurados, ¿puedes repetir el mismo competidor? Porque es el equipo de ellos ¡Espas tú! Vos sos el organizador Y ahí Rajal te las pelotas Te abro la tos ¡Jurados, gente! Ok, ok, jay, jay, jay Cos una porquería Que no inventas todo el día Soy el pibe que representa la melodía Perro, te estás fumando más de la cuenta Y estás hablando más de lo que deberías ¡Aplausos! Si de esta forma empiezo a transformar Todo con mis frosas Vos estás confundido y no Sos un buen MC No hablo más de la cuenta Mi jugada es silenciosa ¡Aplausos! Si de esta forma empiezo a transformar Todo con mis frosas Yo así te lo digo, brother Yo no estoy cagado Vos no querías estar Perro, estoy acaparado ¡Aplausos! Mi frical no era cota No cambias resultados Si soy el factor de tu derrota ¡Aplausos! Mi frical se parte del Big Boss No tengo miedo Yo lo reflejo en vos Sos un infeliz El resultado del producto Y vos la raíz No podés hacer nada, brother Vos sos una insolencia Vos rapeás lo que quieras Que lo multiplico a la potencia ¡Aplausos! Miren ahí, físico, químico Yo tengo que estar siempre sale Y más vívido Y este no lo entiende Para mí es un vívido Que me tiene enfrente Y siempre va a quedar inhibido Va a quedar inhibido Yo soy un vívido Perro, soy rapero Y también underground Un híbrido Para ser un vívido No nos podré hacer Ni tolero a estos poluditos La cagaste, la mechaste La verdad, eso es el pelotudo La fracasaste Pero bueno Al final Vos no sos el épis Y sos híbrido Porque sos un travesti ¡Aplausos! Perro, no me interesa Voy a rapear como dos chupacabras Este es un tarado Y el movimiento de los brazos No van con tus palabras Pero van con las piñas reflejadas Yo hago de fritar Y me cago en tus parrafadas Pero bueno Al final hay un pensamiento colateral No te interesa ser travesti Y sos alto homosexual Vos reflejas las piñas Y yo te las pego Así en cada línea Para que vos breas No me interesa conmigo La casualidad De que este pibe sea mía Ves que encima Vos la cagaste Tienes piñas en línea Y mis parrafadas La defensa que nos alcanzás Ves que siempre la mochás Si tengo una altura Que vos hoy en día deseas ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Una, tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Diamos! ¡Panto a ver si diamos! La batalla más larga de toda nuestra puta vida ¡Rivera! 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 ¡M catastrophe! ¡Rivera! ¡Rivera! NASA ¡Rivera! ¡ pixelated kullantри! ¡Rivera! ¡Rio! Tanto a ver si diamos! El no entiende, solamente si me concentro porque puedo rapear y siempre golpeo más fuerte Ey tarado, yo no rapeo como kilómetros, pero vos estás tan solo un centímetro de sentir la muerte De sentir la muerte y la lejanía, vos no puedes rapear de ritmo si se olvida Nuevo rapero, vos solo te conformas conmiga, te sentí grande rapero, pa' mi sos una hormiga El no entiende, solamente si soy perseverante, si mi mente se olvida de vos, ves que no sos nada interesante En la batalla son más inestables que tu doble tempo Es caro, vas a pagar el costo de doble tiempo, yo lo siento, eso ya me lo dijeron otros El no entiende, solamente que este se arrodilla, porque mi estilo en esto seguro te despojo Ey taradito, no te creas que sos un monstruo de pesadilla, porque vos te moriste en el momento en que abrió los ojos Ey este no entiende, solamente si lo profano, no te olvides que de las rejas incluso no puede sacar las manos Ey este no entiende, solamente si lo profano, ven y enténdelo en tu mentalidad Es cerrado de quien firme rapero, si sos colgado, no puede competir con también rapero, no sos cebado Vos que no puedes rapear rapero, sos colgado, saca la mano, pero tu pensamiento es cerrado Ey este no entiende, solamente que viene y lo proclama, que se siente que del cuerpo de vos es el que está colgado de la fama Ey este no entiende, ni más escapa, vos solamente en esto te morís y derrama Eso lo gané yo como persona, como fuerza, como en sí, los versos de mi persona de rima, si es así Te molesta la fama, que este te gana, bueno te rapeo, te gano y sin DNI Dicen DNI, pero en esto siempre pierde, no entiende solamente que mi estilo viene y se mantiene Ey entiende lo que esto se entretiene, me habla de DNI, que ironía que este a la identidad no la tiene Y bueno esto es mi identidad, es mi primera seguridad, pero vos no podés rapear porque vos no tenés orgullo Te contarías vos con algo de tu habilidad, lastimosamente nunca pude destacar algo tuyo Tiempo, aplauso gente Tiempo, aplauso gente A continuación A continuación